la canción se llama I'm Afraid of Americans, la usan en la película de interview protagonizada por Seth Rogen y James Franco. La historia es la siguiente, James Franco es el conductor de un programa que es un programa de espectáculos en el que él entrevista celebridades y es un muy buen periodista dentro de su género, pero nadie lo toma en serio. En el primer programa, y esto es importante, Eminem sale diciendo que es gay. Les estoy contando los primeros cinco minutos de película, por ejemplo, ¿no? Es decir, Eminem es, y de repente cuando lo dice Seth Rogen, que es el conductor del programa, y perdón, James Franco, que es el conductor del programa, y Seth Rogen, que es el productor, se abrazan así, es como si dijeran que, es como si Spike Lee dijera que es blanco. ¡Guau! ¡Yeah! Entonces son muy felices porque, imagínate una declaración así, es como si Juan Gabriel dijera que es heterosexual, vaya. Entonces, son muy buenos en lo que hacen, de pronto están festejando sus mil programas, y Seth Rogen, que es el productor de este programa, se encuentra a un productor de sesenta minutos, del programa sesenta minutos, que lleva ochenta, bueno, no ochenta años, pero lleva muchísimos años al aire, muchísimas décadas, programa, el programa periodístico más importante, periodismo de investigación más importante de los Estados Unidos, y entonces se saluda y dice, ay, mira, estamos haciendo lo mismo, dice Seth Rogen, y otro voy le dice, no, güey, no, yo hago periodismo. Entonces, al otro como que eso es como que le duele, como que hay una piedrita en el zapato, y de pronto, resulta que Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, revela que le gustan dos cosas de los Estados Unidos. Una de ellas, no recuerdo cuál es, y la otra es el programa de este hombre, de James Franco, que se apellida Skylar, el periodista. Entonces, a Seth Rogen, que es el productor, este, se le ocurre decirle a James Franco, que es el conductor, decirle, güey, hagamos una entrevista con el dictador, tú le gustas, o sea, bueno, le gusta tu programa, podemos lograrlo. Entonces, de ahí parte todo. Tratan de hacer la entrevista, evidentemente logran hacer la entrevista. Kim Jong-un, es un actor gringo, sale todo el tiempo en la en la película, y termina como haciéndose amigo de James Franco, ese es el problema. Y lo cual, lo cual suele suceder, digo, en en películas como historias, como eh, pandillas de Nueva York, Leonardo DiCaprio, este, quiere matar al al tirano que asesinó a su padre. Por supuesto, no le dice que él es aquel niño, este, que vio cómo asesinaban a su padre. Entonces, el eh eh Daniel Day Lewis, que es el asesino, no sabe que con quién está, no sabe que DiCaprio está ahí para matarlo, pero de pronto DiCaprio empieza a darse cuenta de que de que de que lo está queriendo. Sí. De que lo está queriendo como un padre. A James Franco le pasa lo mismo con Kim Jong-un en la película, lo empieza, se empieza como a encariñar con él. ¿Por qué? Porque Kim Jong-un le dice, oye, es que nadie cree en mí, nadie me toma en serio. Y James Franco dice, es que a mí tampoco. A mí como periodista, todo mundo me dice que soy un idiota. Todo el mundo se ríe de mí. Entonces, empiezan como a unirse, ese droga no está preocupado. Evidentemente, al final, todo se resuelve para bien, triunfa la democracia, etcétera, etcétera. Eh, la película, eh, pensada y contada, no está mal, no está mal. Sin embargo, el resultado no es nada bueno. Y lo interesante es, es así, ¿por qué no me estoy riendo? Es muy chistoso. Era, ¿por qué no me estoy riendo? Debería estarme riendo de estas cosas. Ahora, creo que lo más importante de la película, ahora sí que, vaya, eso hasta lo apunté. Los Estados Unidos tienen dos industrias importantísimas. La guerra y el entretenimiento. Claro. O sea, Hollywood es tan importante como el Pentágono. Eh, y los Estados Unidos son la más grande potencia del mundo en gran, en gran parte gracias al entretenimiento que ofrecen. Es decir, hasta los, hasta la gente que más odia a los gringos, de repente dicen, no, sí, que se destruyan los Estados Unidos, pero primero quiero ver otra vez a mis vaqueros de Dallas ganando el Super Bowl. ¿Me explico? Claro. Sí, mueran los Estados Unidos, pero amo el jazz. Bueno, el tipo más anti Estados Unidos que puede haber, Rius, el monero. Ajá. Tiene un libro acerca del jazz. ¿Y de dónde salió el jazz? Pues de los Estados Unidos. Aunque él se encarga de decir, no, viene de África, y los, no, 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 el jazz es, no pudo haber surgido en otro lugar más que en los Estados Unidos y de la manera en la que surgió. De los Estados Unidos viene el blues, el jazz, el cine de Hollywood, eh, la comedia musical, eh, un montón de cosas que son lo que lo ha hecho ser una gran potencia, en gran medida. Y de lo que habla la película es precisamente de eso, de que gracias al entretenimiento, la democracia triunfa. Sin embargo, si el entretenimiento de los Estados Unidos fuera de la calidad de la que, de que es la película de Interview, los Estados Unidos hubieran desaparecido hace mucho tiempo. No, bueno. Es ahí la paradoja. Y además, así como lo cuentas, no es, no suena como algo que es para que Corea del Norte se hubiera preocupado y hackeado, ¿no? Todo el sistema. Mira, mira, muy inocente. No, mira, un, un dictador no tiene sentido del humor. Entonces, de pronto, este, lo ves, lo ves que le gusta la de, le gusta la canción Firehawk de de Katy Perry y le gustan las margaritas y este, y pues es medio afeminado y pues obviamente. Claro. Obviamente así de mátenlos porque no tienen el más mínimo sentido del humor, los dictadores no. Lo tienen. Una caricatura de Fidel Castro tropezándose con su barba en Cuba te cuesta la vida. Claro. Este, ya no digamos de Pinochet. Vamos a corte, regresamos a Dispara, Margot Dispara, a través de MBS Radio, la película de Interview con Seth Rogen y James Franco, interesante, muy interesante, no buena, se puede hablar mucho de ella, pero como película, así, solita, sin, sin tomar en cuenta el contexto, el entorno, no es chistosa. Regresamos a, después de estos mensajes a MBS Radio. ¡Gracias!